¿Cómo actuar durante un asalto? Permanece tranquilo, pide calma al asaltante, hazle sentir que controla la situación, nunca te resistas, entrega los objetos que te pida, no demuestres rabia o sentimiento de venganza, no provoque situaciones que hagan sentir al delincuente que está perdiendo el control de la situación, nunca reacciones ante agresiones físicas contra ti o tus compañeros, mantente alerta, protégete y denuncia. Gracias por ver el video.